Existe desidia en cuanto a la investigación de la ejecución del exfiscal Marcelo Pecci. Así sostuvo el senador Rafael Filizola. Dijo, por ejemplo, que la falta de información sobre la pericia y destino de los teléfonos de Cacenji Yassi son llamativas. En su momento, Lorenzo Lescano, exministro del Interior de Horacio Cártez, declaró que recibió el teléfono y que presuntamente lo entregó a Fiscalía. El legislador incluso enfatizó que le llama la atención cómo los fiscales de la causa actúan más como el abogado de Cártez que como investigadores. Todo lo que hicieron en Colombia. Pero, por ejemplo, hay cuestiones específicas que la Fiscalía podía haber o debería haber profundizado. Por ejemplo, cuando se produce el crimen, ellos en la agrupación especializada incautan teléfonos celulares. De Yassi en su momento y de otras dos personas más. Posteriormente, se le pregunta, unos meses después, qué pasó con esos teléfonos. Obviamente tenían que ser periciados. Lorenzo Lescano dice que él le entregó. Otra persona, otro fiscal dice que se estaban haciendo las pericias. Lo que sí que en este momento no sabemos dónde están esos teléfonos, qué se hizo con los teléfonos, si se hizo o no se hizo la pericia. Y en el caso de que se haya hecho la pericia, si dio algún resultado. O sea, qué es lo que nos señala, que es nuestra principal preocupación. Este, cómo las instituciones del Estado paraguayo nos están tomando o nos están demostrando interés. Colombia tiene una trayectoria importante en materia de investigación, en materia de organismos de seguridad. Así que ellos han hecho un trabajo muy efectivo. Y nosotros esperamos que acá se haga lo mismo. No pueden seguir en las causas fiscales que se comportan como, que muchas veces hacen expresiones que son parecidas a las expresiones del abogado Horacio Cártez. Se ponen más celos en la defensa de Cártez que el propio abogado de Cártez.